El E3 apenas está arrancando, ya nos están llegando impresionantes noticias de Minecraft 5, Gears of War 5 y otros grandes juegos que no nos esperábamos ver para nada en esta conferencia, pero algo que tal vez ya se estaba asimilando desde hace tiempo era la llegada de Nier Automata al Xbox One y ya está más que confirmado que todos aquellos jugadores que tienen la consola van a poder disfrutarlo a partir del 26 de junio o sea estamos a 16 días de que salga solamente en formato digital es una lástima tal vez esa parte pero incluye también el dlc bueno tiene un gran número así que no lo voy a decir pero es la de los poliseos ya viene incluido además de algunos skins de los pods que solamente podías conseguir en el día uno para la edición de playstation 4 y esto viene con un módico precio de apenas 50 dólares así que es una gran ganga para poder conseguir el juego y además va a estar optimizado para ser usado en el Xbox One X por lo que vamos a ver los gráficos de la mejor calidad posible ahora en el Xbox bueno muchas felicidades a todos los usuarios y esperemos que sigamos disfrutando además de cada vez más juegos para nuestras plataformas esperemos más anuncios tal vez nos sale algo adicional en la conferencia del Square Enix o la conferencia de Sony entonces vamos a estar al tanto de lo que está pasando suscríbete a mi canal para más contenido similar y nos vemos en la próxima